¿Qué le pasará a Macupo con la nena Ramonita? ¿Qué le pasará a Macupo con la nena Ramonita? Que anoche lo vi tirarse por la ventana de la cocina Serán los celos, serán los celos Serán los celos, serán los celos Ya no tienen hacia la ruina Un viernes como a las ocho Estaba ya en una esquina Un viernes como a las ocho Estaba ya en una esquina Con un boleto comprado Para irse pa' Barranquilla Con un boleto comprado Para irse pa' Barranquilla Serán los celos, serán los celos Los que lo tienen hacia la ruina Serán los celos, serán los celos Los que lo tienen hacia la ruina Serán los celos, serán los celos Los que lo tienen hacia la ruina Serán los celos, serán los celos Los que lo tienen hacia la ruina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!